y desde la perspectiva de una mujer el siguiente relato ocurrió hace unos tres años durante el verano de 2012 siempre me ha resultado difícil hablar de esto pero he encontrado que escribir sobre ello es terapéutico tenía 17 años y acababa de conseguir mi primer trabajo vivía en una zona rural del oeste de virginia en una pequeña comunidad montañosa la amiga de mi mamá era dueña de un camping no muy lejos de mi casa que tenía una tienda y ella me dijo que me pagaría por ayudar en la tienda durante los meses ocupados del verano era un trabajo bastante fácil y conocía muchos forasteros lo cual era agradable porque nuestra comunidad podía volverse un poco aislada la mayoría de nosotros vivíamos bastante lejos unos de otros un día un tipo grande y corpulento tipo hombre de montaña entró en la tienda debía tener entre finales de los 40 y principios de los 50 probablemente alrededor de un metro 95 de altura y unos 130 kilos parecía sucio como si trabajara mucho al aire libre su ropa estaba algo destrozada y tenía una larga barba teníamos algunos de esos tipos ermitaños en nuestra área y él definitivamente parecía uno de ellos compró algunos artículos básicos uno de los cuales era una de nuestras barras de jabón hechas a mano cuando llegó a la caja me miró de arriba abajo detenidamente no habló por un minuto sólo me miró claramente sus habilidades sociales necesitaban algo de trabajo hiciste este jabón preguntó con rudeza posiblemente respondí a veces ayudo con eso haces muchos de tus propios productos artículos de aseo y cosas así me gusta dijo asintiendo para sí mismo honestamente no sabía cómo responder rápidamente registré sus artículos y pagó con dinero arrugado justo antes de irse preguntó también cocinas a veces respondí apuesto a que los chicos de aquí se mueren por casarse contigo dijo mientras sonreía para sí mismo estaba desconcertada sobre qué había dicho que destacara como esposa material le conté a crista la amiga de mi mamá y mi jefa sobre el extraño encuentro y ella simplemente se rió lo mismo hicieron mi familia y amigos pero luego el hombre de montaña empezó a venir más a menudo charlábamos un poco aquí y allá y descubrí que tenía una cabaña en el bosque decía que la había construido con sus propias manos dijo que cazaba y vivía de la tierra además de las cosas que compraba en la tienda con el tiempo nuestras charlas se intensificaron con él haciendo comentarios sobre lo agradable que sería tener una mujer como yo alrededor que pudiera hacerle cosas bonitas y cocinar lo que cazaba una vez incluso dijo que tenía esas caderas de parto que los hombres desean incluso comenzó a invitarme a ir de pesca con él cazar con él ver su lugar etcétera siempre declinaba educadamente pero se volvía cada vez más insistente y le conté a crista lo incómoda que me estaba haciendo sentir la intensidad con la que decía esas cosas realmente me asustaba ella dijo que cuando él viniera fuera a ella y ella se encargaría de atenderlo gracias a ella empecé a hablarle menos y pensé que ya no tendría que lidiar con él pero una noche cuando estaba cerrando y era tarde alrededor de las 10 de la noche crista se había ido una hora antes y yo estaba saliendo sola los únicos dos autos frente a nuestra tienda eran una vieja camioneta azul y la mía me alarmé de inmediato porque sabía que el hombre de montaña conducía una camioneta azul pero no lo vi en el estacionamiento solo su auto así que caminé rápidamente hacia mi auto y revisé el asiento trasero antes de arrancarlo pero cuando gire la llave en el encendido no obtuve más que chisporroteos lo intenté varias veces más y me asusté rápidamente de todas las noches porque me pasa esto esta noche me pregunté enojada justo cuando alce mi teléfono para pedir ayuda hubo un fuerte golpe en la ventana del lado del conductor me sorprende no haberme orinado ahí mismo ni siquiera quería mirar porque sabía que era él pero lo hice y se confirmaron mis sospechas me sonrió con una gran sonrisa mostrándome exactamente qué dientes le faltaban necesitas ayuda dijo en voz alta a través de la ventana negué con la cabeza con fuerza mi papá está en camino dije esperando asustarlo no había hablado con mi papá en años no no está dijo abre la puerta los pelos de la parte posterior de mi cuello se erizaron como sabía que estaba mintiendo no dije firmemente déjame en paz de repente se veía enojado tiró del manillar pero había cerrado todas las puertas cuando subí siguió tirando furiosamente del manillar y comenzó a golpear la ventana vete ahora o llamo a la policía le grité claramente no estaba entendiendo el mensaje así que saqué mi teléfono y llamé al 911 debí sonar histérica para la operadora y sabía que ella podía escuchar los golpes dijo que enviaría un oficial lo antes posible pero aquí eso podría llevar un tiempo la policía está en camino vete ahora le grité al hombre de montaña quien no parecía desalentarse por eso pero después de unos minutos más de golpear de repente se detuvo y caminó de regreso a su camioneta lo observé irse esperanzada de que me dejara en paz pero luego comenzó a caminar de regreso hacia mí con una maldita palanca en la mano no le grité aléjate de mí comenzó a golpear la ventana del lado del conductor con la palanca me agaché en el asiento del pasajero en el piso y cubrí la parte posterior de mi cuello como te enseñan en los simulacros de tornado escuché el horrible crujido de la ventana pero no por mucho tiempo de repente escuché voces masculinas gritando diciéndole al hombre de montaña que se alejara del auto me senté y vi a dos hombres acercándose uno con una escopeta apuntando al hombre de montaña los reconocí como un par de huéspedes que se alojaban en el resort para un viaje de campamento respiré aliviada y salí del auto diciéndoles que la policía estaba en camino les agradecí profundamente mientras esperábamos a la policía y sorprendentemente el hombre de montaña no hizo ningún movimiento para escapar pero la policía llegó bastante rápido después de eso así que no tuvo mucha oportunidad de todos modos se lo llevaron y les di mi declaración y estuve bastante alterada por un tiempo después unas semanas después finalmente obtuve la información sobre el hombre aparentemente tenía un historial de enfermedad mental y había estado entrando y saliendo de instituciones estatales realmente había estado viviendo en una vieja cabaña en el bosque donde no estaba tomando su medicación y sus problemas sólo estaban empeorando mi primo luke es policía y más tarde me contó más sobre el caso que había aprendido a través de otros oficiales la policía hizo una búsqueda en su cabaña después del incidente para ver si había algo que pudiera ser de interés para ellos encontraron un diario que el hombre de montaña había llevado aparentemente en él decía que estaba solo y quería una esposa gracias a mi estúpida placa con mi nombre me mencionó por nombre muchas veces luke dijo que había muchas cosas lascivas en él que no quería compartir pero trató de explicarlo simplemente diciendo que el hombre de montaña tenía un plan detallado para secuestrarme comenzando con sabotear el motor de mi auto para ponerme en una posición más vulnerable cuando luke dijo eso casi rompía a llorar pensando en lo horrible que podría haber sido esa noche si esos dos hombres no hubieran aparecido afortunadamente el hombre de montaña ha sido puesto de nuevo en una institución estatal y con suerte se quedará allí para siempre he escuchado historias similares y pensé que debería compartir mi historia y ver qué opinan otras personas al respecto porque hasta el día de hoy todavía estoy desconcertado por esta experiencia de todos modos estaba viviendo en austin texas en ese momento pero había volado a los ángeles para el fin de semana mis amigos organizan un festival de música anual en un bar de motociclistas en joshua tree algo relativamente pequeño en comparación con coachella y similares donde la mayoría de los asistentes también son músicos y todos se conocen así que bebemos mucho durante unos tres días y al final necesitas al menos una semana para recuperarte entonces estaba volando de regreso a texas terriblemente resacoso miserable y completamente agotado tenía un vuelo de los ángeles a dalas y luego un rápido salto a austin desde allí estaba sentado junto a la ventana en el lado izquierdo donde sólo hay dos asientos sentada en el asiento del pasillo estaba una mujer de mediana edad totalmente ordinaria sólo una madre tejana promedio hicimos una pequeña conversación educada durante unos minutos pero realmente no quería hacer nada más que acurrucarme contra la pared y quedarme dormido así que poco después del despegue me puse los auriculares y comencé a ver una película en mi ipod hasta que me quedé dormido durante la película pensé notar que ella trataba de mirar por encima de mi hombro y ver la película también y luego murmuraba algo como o genial sólo ignórame esto ocurrió varias veces más pero me convencí a mí mismo de que sólo estaba malinterpretando la eventualmente noté que ella estaba escribiendo furiosamente en los márgenes de un libro de cuero gastado seguía espiando el libro notando que estaba lleno de garabatos ininteligibles en prácticamente todos los espacios disponibles en los márgenes también noté que era un libro de alcohólicos anónimos lo que sea pensé sólo alguien con algunos problemas finalmente me quedé dormido me desperté cuando estábamos aterrizando en dalas la gente comenzó a salir del avión la señora no hizo ningún esfuerzo por empezar a recoger sus cosas o prepararse para irse seguía sentada allí escribiendo en su libro como dije estaba terriblemente resacoso y un poco irritable y no tenía paciencia para nada que prolongara el tiempo que tenía que pasar en ese avión llegamos a nuestra fila y es su turno de moverse al pasillo y nuevamente ella no se movió en absoluto las filas detrás de nosotros ahora empezaban a salir finalmente le digo oye tengo una conexión que alcanzar así que tengo que moverme aquí gesticulando hacia el pasillo y poniéndome de pie ella se ríe niega con la cabeza me mira y dice o no 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 tú no vas a ir a ninguna parte estaba confundido mi mente no estaba en su mejor momento ese día respondí te aseguro que si voy a algún lugar me estoy bajando de este avión ahora ella negó con la cabeza otra vez y dijo pero me prometiste que nunca me dejarías ahora otras personas que estaban saliendo del avión también miraban este intercambio también desconcertados y yo hacía contacto visual con algunas personas dándoles esa mirada de puedes creer esto comencé a salir del pasillo diciendo ciertamente nunca dije eso me voy ahora mientras me deslizaba ella suspiró y dijo bueno supongo que tengo que ir contigo entonces en ese momento se levantó detrás de mí dejando su bolso y su libro y todas sus pertenencias en el avión y me siguió a lo largo del túnel y por la terminal y hasta la escalera mecánica esta mujer me seguía a mis talones sonriendo como una loca todo el tiempo estoy caminando rápido pero ella está justo a mis talones no dije nada al principio y mi mente seguía diciendo por qué está pasando esto ahora de todos los días simplemente no quería lidiar con el colapso que esta mujer estaba teniendo no con cómo me sentía eventualmente llego al área de espera del monorraíl hacia la siguiente terminal donde está mi vuelo de conexión y ella se desliza justo al lado de mí todavía sonriendo en ese momento digo está bien en serio por qué me estás siguiendo así su respuesta esta vez fue porque te amo y me prometiste que nunca estaría separado de mí me reí nerviosamente y miré a los extraños que también esperaban el tren asegurándome de anunciar en voz alta no no prometí eso no tengo idea de quién eres llega el tren subo y obviamente ella me sigue ahora está tratando de tomarme la mano me muevo alrededor del vagón del monorraíl enviando mensajes de texto a la chica con la que estaba saliendo en ese momento sobre lo que estaba pasando y como en realidad estaba un poco aterrorizado por esta mujer mi teléfono estaba al 1% sin embargo y se murió antes de que pudiera obtener una respuesta en realidad estaba empezando a sentirme muy inquieto por esta mujer sus ojos estaban completamente vacíos no había nada más que vacío en su mirada ni siquiera parpadeaba junto con su sonrisa inquebrantable me estaba convenciendo de que era sólo cuestión de tiempo antes de que estallara y procediera a apuñalarme o empujarme por una escalera mecánica o algo así ella seguía agarrándome la mano y siguiéndome mientras me movía por el pequeño vagón del tren y anunciaba a los otros extraños no tengo idea de quién es esta mujer en serio alguien puede contactar con seguridad o algo todos respondieron con silencio supongo que nadie más quería lidiar con esto tampoco sentía que me estaba volviendo el loco ahora haciendo declaraciones aleatorias a un tren lleno de extraños finalmente llegamos a la otra terminal casi corro hasta mi puerta con ella justo detrás de mí todavía diciendo cosas como no puedes escapar de mí esta vez llegó a la puerta y pasó un momento escaneando la multitud veo a una mujer con lo que parecía un uniforme de policía y digo disculpe es usted seguridad o policía o algo así verá a esta señora pero ella sólo niega con la cabeza hacia mí todos en la multitud hacen su mejor esfuerzo para ignorarnos te sorprendería lo difícil que es encontrar seguridad o policía en un aeropuerto hoy en día cuando realmente los necesitas finalmente me acerco al mostrador e interrumpo descaradamente a la gente que está allí haciendo mi mejor esfuerzo para mantener la compostura pongo una media sonrisa y les explico hola así que esta mujer que está justo al lado de mí aquí no tengo idea de quién es y me ha estado siguiendo durante bastante tiempo ambos agentes se ríen el hombre hace un comentario como o vacaciones largas en serio en qué puedo ayudarte la loca se rió con ellos rodando los ojos ante mi absurda afirmación de que no la conocía me reí nerviosamente negué con la cabeza y dije de nuevo no lo digo en serio no tengo idea de quién es esta mujer finalmente vieron la desesperación en mis ojos y la seriedad de mi tono y sus sonrisas se desvanecieron podemos ver sus tarjetas de embarque y les entregué la mía ella sacó la suya de su bolsillo mientras continuaba explicando que ella estaba en mi vuelo anterior que incluso dejó su bolso en ese avión todo el camino en la otra terminal los agentes hablaron entre ellos en voz baja por un momento mientras yo ignoraba completamente a esta mujer apartando su mano mientras intentaba sostener la mía por centésima vez los agentes hicieron algunas llamadas rápidas y susurradas y luego volvieron hacia mí y simplemente dijeron ven conmigo inmediatamente me llevaron por una puerta y la cerraron de golpe a mi perseguidora y me subieron al avión unos 10 minutos antes que cualquier otro pasajero una corriente de personal pasaba cada uno ofreciéndome una nueva disculpa eventualmente el resto de los pasajeros suben y todos me lanzan miradas mientras pasan por mi fila algunas de simpatía otras de pura confusión el hombre que se sienta detrás de mi pregunta oye hombre que fue eso le doy la versión breve y luego él me cuenta esto ella tuvo un colapso total y completo en el segundo en que subiste a este avión gritando arrancándose el pelo golpeando sus pies la llevaron esposada realmente no la conocías no no la conocía hasta el día de hoy todavía me pregunto todo el tiempo qué demonios estaba pasando con esa mujer apenas le he contado esta historia a muchos de mis amigos porque es tan increíble nunca recibí ninguna otra información sobre el incidente nunca supe quién era o por qué pensaba que le había prometido algo y mucho menos compañerismo y amor eternos hasta el día de hoy cuando pienso en la mirada en sus ojos cuando dijo me prometiste que nunca me dejarías mi piel se eriza tan extrañamente raro este incidente le ocurrió a mi madre hace más de 20 años antes de que yo naciera ella trabajaba en un pub local el pub atendía principalmente a pescadores ya que el pueblo en el que se encontraba estaba en la costa de australia occidental por lo que conocía a la mayoría de las personas que venían a tomar algo o a comer sin embargo de vez en cuando venían personas del pueblo me contó que un tipo solía venir a quien conocía de las fiestas en casas por los alrededores y siempre quería hablar con ella cuando estaba trabajando pero ella le decía lo siento y continuaba con sus asuntos una noche terminó de trabajar alrededor de la medianoche y caminó hasta su casa que estaba a unos pocos kilómetros de distancia vivía con unos compañeros de casa todos hombres y todos buenos amigos cuando llegó a casa después de su turno decidió tomar una ducha al regresar a su habitación notó que su puerta que usualmente estaba cerrada estaba abierta todos los chicos estaban dormidos así que pensó que podría haber sido el viento o algo así se acostó en su cama para dormir pero algo no se sentía bien y por alguna razón que no podía explicar sintió la necesidad de mirar debajo de su cama lo que vio debajo de la cama era el tipo del bar que la había seguido todo el camino desde su trabajo me dijo que lo miró durante mucho tiempo y él no se movió ni siquiera respiraba hasta el punto en que pensó que estaba muerto salió de su habitación con calma y fue a una de las habitaciones de los chicos para decirles que pensaba que tenía un cadáver debajo de su cama se armaron combates de béisbol y encontraron al tipo a mitad de camino por la ventana logró escapar y huir llamaron a la policía y como todos sabían quién era lo arrestaron al día siguiente lo que más me molesta es cuáles eran las intenciones de ese maldito loco con mi madre esa noche el psicópata sólo recibió una multa y nunca se le permitió volver al pueblo demasiado suave en mi opinión quisiera comenzar diciendo que soy un estudiante universitario sin un centavo por cierto debido a mis extraños horarios universitarios y aún más extraños horarios de trabajo a menudo tengo un horario de comida raro almuerzo alrededor de las 5 pm y cena alrededor de las 11 pm mucho después de que mi familia se ha ido a trabajar si todas las personas en mi casa trabajan en turnos nocturnos así que me encuentro saliendo de mi casa buscando comida decente a más de 30 minutos de distancia nunca ha sido un problema ya que vivo en una ciudad agradable generalmente termino en sheets donde puedo conseguir algo de comida vegetariana por si no sabes qué es sheets es una estación de gasolina con comida caliente para llevar esta semana terminé en sheets más de una noche seguida cada noche había una chica trabajando detrás del mostrador que siempre hablaba conmigo más de lo que me gustaría ella era amigable así que yo era educado y también hablaba siempre sacaba los temas más aleatorios como si yo hubiera hecho mis pantalones o los hubiera comprado con todos los agujeros en ellos lo cual está bien pero una simple respuesta nunca era suficiente seguía hablando de ellos incluso cuando realmente no había nada más que decir compré una coca-cola así que naturalmente ella quería hablar sobre coca-cola durante 10 minutos seguidos sólo cosas extrañas así así que supuse que simplemente estaba aburrida en el trabajo hasta la noche pasada cuando regrese de sheets si la había visto allí pero como dije ella trabajaba allí y realmente no me había hecho nada hasta ahora me gustaría decir que algo llevó a esto como si estuviera nervioso durante toda la caminata a casa o sentí que algo simplemente no estaba bien pero en realidad me sentía completamente seguro llegué a mi apartamento comí mi comida y edite mis vídeos de youtube mi edificio tiene tres pisos vivo en el tercero con una sola persona al otro lado del pasillo así que no estaba totalmente preocupado cuando escuché pasos subiendo las escaleras pero se puso extraño nunca los escuché entrar en su casa ahora mi gato estaba en la puerta en silencio pero intentando agresivamente olfatear por debajo de ella y cavando en la alfombra como si quisiera acabar su camino bajo la puerta fue entonces cuando vi las sombras que parecían ser pies de alguien nadie golpeó mi puerta aunque me dije a mí mismo que podía satisfacer la curiosidad de mi gato y mis propias preocupaciones abriendo la puerta para ver que no había nada ahí y luego podría volver a lo que estaba haciendo estaba completamente equivocado abrí la puerta un poco a ciegas porque no hay forma de ver hacia afuera en el pasillo y de nuevo no esperaba a nadie desde luego no esperaba que alguien abriera de golpe mi puerta y se metiera a la fuerza pasando por mí corrió tan rápido como pudo directamente a mi dormitorio que sería la primera habitación que verías y cerró la puerta justo detrás de ella por supuesto noté que era la empleada de sheets que por cierto parecía una chica promedio de 19 a 20 años agarré el bate de béisbol de mi hermano y a regañadientes me acerqué a mi puerta también en dirección a mi teléfono para llamar a la policía luego escuché a mis vecinos y por supuesto volví a la realidad di la vuelta y corrí al otro lado del pasillo donde les conté temblorosamente lo que estaba sucediendo me quedé en su apartamento hasta que llegó la policía les llevó 20 minutos entrar en mi habitación y sacarla ya que ella la había cerrado bien lo que me pone los pelos de punta es que no había notado que ella llevaba algo consigo había al menos 10 fotos candentes mías de días anteriores entrando en la tienda ordenando comida yendo al baño etcétera todo impreso en papel barato de impresora lo que más me asusta de todo es que algunas de ellas eran de semanas antes antes de que ella incluso me hablara o tuviera de ver en el registro también había botellas de vino flores y una bata haz lo que quieras con esa información parte de mí se pregunta si ella incluso habría intentado entrar si no hubiera abierto la puerta primero todavía no tengo ni idea de cómo me siguió sin conocerme cuando tenía tres años mi mamá se casó con mi padrastro y nos mudamos todos a su casa no estaba en la mejor parte de la ciudad pero era mejor que algunos otros lugares cercanos supongo que podría describirse como un poco sombría y siempre en alerta conocimos a la mayoría de nuestros vecinos en poco tiempo y cuando tenía unos seis o siete años me hice mejor amiga de dos de las niñas que vivían al lado sam y álex ellas vivían con su mamá y su prima linda linda era una mujer extraña baja con dientes amarillentos y delgados cabellos alambrosos además de tener un ojo falso siempre olía a cigarrillos y a sudor corporal y no me agradaba para nada esta mujer casi todos los días ella se acercaba mientras yo jugaba videojuegos en la casa de sam y álex se sentaba y me hacía preguntas sobre mi mamá preguntaba cómo estaba cómo iba el matrimonio de mis padres si mi mamá necesitaba ayuda con algo o si yo necesitaba ayuda siempre intentaba evadirla o ignorarla pero ella seguía insistiendo y preguntando a veces las vibras que ella transmitía eran tan inquietantes que simplemente me iba a casa después de un par de años mi mamá me dijo estrictamente que no se me permitía ir a la casa de sam y álex cuando linda estuviera allí y yo no entendía por qué luego un día mi mamá me dijo que nos íbamos a mudar a una casa nueva y grande empacamos todo lo que teníamos en unos pocos días y nos mudamos rápidamente al otro lado de la ciudad a la nueva casa en ese momento no teníamos mucho dinero ni razones para mudarnos a ese lado de la ciudad así que estaba realmente confundida pero nunca cuestioné mucho cuando fui mayor le pregunté a mi mamá por qué nos mudamos y finalmente me contó lo que había sucedido resultó que linda estaba obsesionada con mi mamá preguntaba a los vecinos dónde estaba miraba por las ventanas de nuestra casa y hasta por la ventana de mi dormitorio cuando yo dormía mi mamá me dijo que entraba en mi habitación y la encontraba a linda parada en el patio delantero mirando hacia adentro recibía constantes llamadas pidiendo hablar con mi mamá a veces desde números desconocidos linda la seguía a su trabajo y a otros lugares casi todos los días y le suplicaba que dejara a mi padrastro y estuviera con ella le rogaba que salieran a comer juntas para que mi mamá se diera cuenta de que estaban destinadas a estar juntas mi mamá le pidió al personal de seguridad en su trabajo que la sacaran de inmediato porque esta mujer no dejaba de acosarla a veces cuando mi mamá no estaba amenazaba con matar a mi padrastro diciendo cosas horribles como tu esposa no te ama ella me ama a mí y decía cosas inapropiadas y amenazantes mi mamá también contó como un día estaba saltando en el trampolín de sam y álex mientras pensaba que nadie más estaba en casa pero miró hacia la puerta trasera y vio a linda observándome a través de las ranuras durante todo el tiempo recuerdo que mi mamá y mi papá se pusieron muy callados y simplemente dijeron está bien cariño ya no hagas eso de acuerdo linda empezó a mirarme a hablar conmigo a decirle a mis padres que me veía extra bonita ese día creo que fue entonces cuando nos mudamos algunos de mis amigos antiguos dicen que ella sabe dónde vivo y mi mamá sabe que es verdad han pasado casi 10 años ella pasa por aquí de vez en cuando en su coche o intenta llamar a veces alex y sam intentan ponerse en contacto conmigo pero yo los ignoro hay tantos incidentes espeluznantes que me llevaría mucho tiempo contártelos todos pero estoy agradecida de que nos mudamos sin embargo me entristece que ella aún no haya renunciado después de nueve años de acoso era el otoño de 2007 y yo estaba comenzando el décimo grado la chica con la que había estado saliendo desde el verano entre séptimo y octavo grado se había mudado a más de 3.220 kilómetros de nuestra ciudad y no lo estaba pasando bien por eso ya sabes siendo un adolescente angustiado que acababa de perder al amor de su vida combinado con todos esos maravillosos desequilibrios hormonales de los años de secundaria me volví más retraído pasaba menos tiempo con amigos salía menos y básicamente me refugiaba en internet para gran parte de mis interacciones sociales cuando realmente sentía algo casi siempre me limitaba a jugar en mi computadora no fue hasta el verano de 2008 que conocía a una chica en un juego que estaba jugando en ese momento ella decía ser un poco mayor que yo vivir a menos de 80 kilómetros de distancia y aunque no era un 10 de 10 no era fea ni promedio en absoluto teníamos muchos intereses similares y situaciones familiares similares me sentía muy cómodo con ella podía hablar sobre cosas de las que no podría hablar con ninguno de mis amigos en la vida real y no sentía la necesidad de mantener las barreras que había levantado después de separarme de mi ex su nombre era kim y nos llevábamos muy bien pasábamos mucho tiempo juntos en nuestro juego e incluso me presentó a sus amigos no mucho después de acercarnos ella quería que la agregara en myspace casi no lo usaba pero pensé por qué no así que la agregué e incluso a algunos de los otros amigos que ella me había presentado empezamos a hablar más en myspace que en el juego después de ese verano volvió a la escuela y eventualmente kim me preguntó en myspace si quería ser su novio era nuevo en el concepto de relaciones a larga distancia o relaciones por internet pero realmente disfrutaba pasar tiempo con esta chica y en ese momento no estaba interesado en una relación en persona así que acepté casi inmediatamente empezó a cambiar o tal vez estaba empezando a mostrar su verdadero yo no lo sé una semana o dos después de hacer oficial nuestra relación comenzó a enviar mensajes agresivos a mis amigas o miembros de la familia femeninos que ella no conocía diciéndoles que se alejaran de mí que yo era suyo etcétera la enfrente por eso y me dijo algo así como realmente te amo y quiero que sepan que estás fuera de límites para ellas mi estúpido cerebro adolescente lo aceptó y pensó que si algún chico se acercaba demasiado a ella yo podría hacer lo mismo luego eso se detuvo por un tiempo y las cosas estaban bien en ese frente pero empecé a recibir mensajes de otras chicas de varias edades y atractivos que coqueteaban conmigo de la nada en una semana había al menos 15 chicas diferentes obviamente no eran bots pero también era obvio que no eran personas diferentes o quienes decían ser en absoluto también sucedía en el juego le pregunté a ella y a sus amigos y me estaban haciendo una broma y todos lo negaron diciendo que tal vez era un amigo o un familiar o incluso mi ex marqué todos los mensajes como spam y seguí con mi vida sin embargo durante todo ese tiempo ella me trataba como a un rey hacíamos cosas juntos en el juego constantemente hablábamos hasta altas horas de la noche todo lo que esperarías de una relación a larga distancia algunas cosas no encajaban pero podía ponerlas fuera de mi mente eso fue hasta que tal vez dos o tres meses después de esos mensajes kim comenzó a preguntarme sobre cosas que no debería haber sabido cosas que había discutido con otras personas fuera de su grupo de amigos cosas que había hablado con mi familia en mensajes privados en myspace e incluso cosas que había hablado en la vida real en la escuela y no en línea al principio no le di importancia porque comenzó con cosas inconsecuentes pensé que tal vez había escuchado conversaciones de fondo durante una de nuestras llamadas telefónicas de dos a cuatro horas pero cuando empezó a ser obvio que no había forma de que ella supiera detalles de algunas conversaciones privadas me enojé y le pregunté qué demonios estaba pasando por supuesto ella lo negó todo dijo que yo se lo había contado o que lo había escuchado no le creí y le pregunté cómo demonios sabía ella estas cosas cuando algunas de ellas sólo las había dicho en persona a personas que sabía que no la conocían a ella esa fue la última noche que habló conmigo como kim durante varios meses empecé a recibir mensajes de diferentes números probablemente falsificados correos electrónicos de cuentas desechables mensajes de varios perfiles falsos en myspace e incluso en el juego estos eran mensajes con detalles personales que tenían fragmentos de discusiones que había tenido en privado durante ese tiempo también noté mensajes que nunca había enviado desde mi cuenta llamando a mujeres que conocía de putas zorras y cosas horribles así inmediatamente unidos más dos y me di cuenta de que ella tenía mi maldita contraseña no sé cómo demonios la consiguió pero tenía acceso a mi cuenta a todo lo que había dicho allí planes con personas dónde íbamos a encontrarnos para proyectos escolares mi dirección para que los familiares de fuera del estado pudieran enviarme paquetes toda clase de información que había mantenido en privado ella tenía acceso a todo aún así no explicaba cómo sabía sobre cosas de las que había hablado fuera de internet y estaba furioso después de hacer control de daños con amigos y familiares decidí intentar averiguar cómo demonios sabía ella estas cosas que no había hablado en línea ni por teléfono así que me puse de acuerdo con un amigo de la escuela para encontrarnos en algún lugar diciéndole en la vida real que le había enviado un mensaje en myspace con todos los detalles y actuar como si no hubiéramos hablado de eso cara a cara acordamos encontrarnos en el parque después de oscurecer ese viernes por la noche él me dijo a qué hora encontrarnos allí y dijo que tal vez llegaría unos minutos tarde porque su bicicleta tenía una llanta pinchada y que él estaría caminando el plan real era que él llegara intencionalmente tarde y vigilar a si alguien me seguía mientras yo estaba sentado allí solo escuchando música en misune si era uno de los pocos que tenía uno el viernes por la noche llegué al parque alrededor de las 8 pm alrededor de las 8 y 10 vi un coche estacionarse en el otro lado del estacionamiento con las luces apagadas simplemente estaba allí basándome en una pequeña luz que vi dentro que parecía la pantalla de un teléfono al menos había un conductor y un pasajero fingí no notarlos e incluso pensé que podría ser alguien más que pretendía hacer lo que mi amigo y yo habíamos dicho que haríamos allí pero incluso cuando llegó las 8 y media nadie salió del coche a las 9 pm mi amigo caminó desde la acera que corría por el otro lado del estacionamiento deteniéndose detrás del coche por un momento mientras fingía atarse los zapatos y luego se acercó a mí diciendo en voz alta que su hermano había cancelado y que lo habían llamado al trabajo solo uno o dos minutos después el coche salió disparado del estacionamiento mi amigo me dijo que los había visto seguirme por la calle detenerse en la esquina mientras yo me dirigía hacia donde esperaba y luego seguirme después de unos minutos anotó el número de la placa y el tipo de coche cuando fingió atarse los zapatos dijo que deberíamos ir a la policía siendo tonto le dije que lo manejaría por mi cuenta nos fuimos compramos pizza y regresamos a mi casa esa noche cambié mis contraseñas y luego envié el número de la placa a todas las cuentas que recientemente me habían enviado mensajes diciéndoles que sabía quiénes eran y que se fueran al infierno a cambio recibí un mensaje de vuelta de uno de ellos diciéndome que había usado esa noche y que nos veríamos pronto después de una semana de mensajes que me decían varias cosas sobre mí finalmente se lo conté a mis padres quienes llamaron a la policía les di toda la información que tenía y me dijeron que me contactarían si surgía algo nunca volví a saber de kim ni siquiera de las hordas de perfiles falsos la policía nunca llamó y cuando los llamé siempre decían que no tenían nada que reportar no sé si todo eso la asustó o si simplemente encontró otro objetivo lo que me da escalofríos hasta el día de hoy es que mi amigo me dijo que cuando miró dentro de las ventanas no vio a ninguna chica joven en ese coche sólo lo que parecían ser dos mujeres bastante feas de al menos unos 30 años no sé cuáles eran sus intenciones si sólo era acoso o si tenían otros planes pero a partir de ese día fui mucho más cuidadoso con cualquiera que conociera en línea tenía 16 años y era un estudiante de secundaria en el momento en que ocurrieron estos eventos no era muy extrovertido y debido a cierta ansiedad social y frecuentes ataques de pánico en la escuela no era muy bueno haciendo nuevos amigos ni hablando con la gente esta información es relevante porque la historia que voy a contar sucedió precisamente porque tenía una autoestima muy baja recientemente acababa de terminar una relación de dos semanas con mi ex novia quien me dejó justo después de regresar del funeral de mi tío más tarde supe por amigos que me había engañado con uno de mis buenos amigos el fin de semana que estuve en el funeral sí gracias por respetar el código de hermandad amigo estaba muy inseguro por haber sido engañado y estaba en un momento muy bajo pensando que debía haber algo mal conmigo como adolescente socialmente aislado siempre encontraba consuelo en internet y en la variedad de tecnología que tenía a mi disposición navegar por la web era uno de mis pasatiempos favoritos un día mientras hacía mi habitual chequeo obligatorio de facebook noté que había recibido una nueva solicitud de amistad esto me pareció muy extraño ya que nunca recibía nuevas solicitudes de amigos fuera de mi círculo de amigos de la escuela primaria la persona que envió la solicitud era una chica mayor muy encantadora parecía tener unos 20 años pero su perfil decía que en realidad tenía 19 no conocía a esta chica en absoluto y sé que algunos de ustedes me juzgarán por decidir agregarla pero en ese momento estaba pasando por un estado mental muy depresivo de todos modos vamos a llamarla keyla keyla siempre fue muy divertida de hablar hablábamos de las cosas más absurdas y nos divertíamos mucho ella me contó bastante sobre ella dónde vivía a qué universidad asistía qué carrera estaba estudiando ese tipo de cosas honestamente en ese momento estaba tan emocionado de que una chica mayor tan atractiva estuviera hablando conmigo de manera tan casual que simplemente ignoré la mayoría de los detalles intrincados keyla y yo habíamos estado hablando durante aproximadamente una semana o dos antes de que me preguntara si tenía skype le dije que sí de hecho tenía una cuenta de skype y por supuesto la agregué un día ella encendió su cámara web y lo que vi me dejó boquiabierto estaba parcialmente desnuda en su cama haciendo gestos muy atractivos y antes de eso había escrito que también quería verme en la cámara web hice lo que me pidió y me puse en la cámara web esto fue en parte divertido porque en ese momento consideré cubrir mi cara con una máscara de pantalla como una broma en retrospectiva debería haber seguido ese plan al menos una vez una vez que estuve en la cámara ella comenzó a escribir de nuevo diciéndome que quería que me tocara soy muy tímido cuando se trata del tema de la masturbación pero como parecía estar interesada en mí no quería perder su atención así que hice lo que me pidió y comencé a tocarme en la cámara no pasaron ni 10 segundos después de hacer esto y su cámara web se apagó inmediatamente y la pantalla se puso en negro con skype diciendo que la llamada se había desconectado al principio no pensé mucho en esto ya que mis padres tenían un proveedor muy deficiente y el internet se cortaba con frecuencia pero luego que la comenzó a escribir de nuevo el siguiente texto es más o menos lo que escribió después de enumerar a todos mis familiares y amigos por su nombre luego dijo que si no le enviaba dinero para pagar su matrícula del próximo semestre iba a filtrar este vídeo a todos mis amigos y familiares en mi cuenta de facebook me tomó unos momentos procesar lo que acababa de pasar esta persona había puesto un vídeo pregrabado de una mujer semidesnuda y me había engañado para masturbarme en la cámara sólo para chantajearme y extorsionarme para que pagara su matrícula universitaria en este punto todos los consejos de mis padres sobre ser cuidadoso en internet pasaron por mi mente y me estaba golpeando la frente furiosamente preguntándome cómo pude ser tan tonto afortunadamente en mi pánico todavía estaba lo suficientemente racional como para contarle a mi papá sobre el escenario después de interrogarme sobre mi desobediencia subió a mi habitación y se puso en mi computadora no sé qué hablaron él y este chantajista en potencia pero sé que sacó su teléfono celular y llamó a las autoridades sobre este asunto después de eso le dijo a esta persona que el chantaje era ilegal y que había contado a la policía sobre su pequeño plan la persona inmediatamente cerró sesión y me eliminó como contacto de skype mi papá mantuvo la llamada y todo el historial de la conversación en mi cuenta de skype por si necesitábamos presentarlo como evidencia en un inevitable juicio lo lamentable es que la policía nunca pudo descubrir nada sobre esta persona ni siquiera sé si realmente ayudé en algo cuando no pude decirles si el perpetrador era un hombre o una mujer porque honestamente no lo sabía todo lo que pude decirles fue la información que keila me había dado así que la investigación prácticamente no avanzó en este lapso de tiempo eliminé y volví a crear mi cuenta de facebook y nunca recibí otro contacto de keila nuevamente la moraleja de la historia es esta ten mucho cuidado en línea nunca sabes cuando alguien está dispuesto a aprovecharse de ti y usar tu baja autoestima en tu contra y esto se aplica a todos no sólo a las chicas después de todo yo también fui una víctima hace unos 10 años mi familia tenía un negocio de alquiler de estudios en una gran ciudad nuestro estudio tenía el sistema de seguridad más completo en ese momento lo que lo convirtió en el mejor lugar para que los padres enviaran a sus hijas de áreas rurales a la ciudad aunque el precio del alquiler era muy alto nuestro estudio siempre estaba ocupado y debido a eso la proporción de mujeres era mucho mayor en aquel entonces hubo una mujer que se mudó a nuestro estudio durante aproximadamente tres meses era del tipo molesto que solicitaba cambiar la contraseña de las cerraduras automáticas varias veces al mes había un manual en la habitación que ayudaba a cambiar la contraseña a uno mismo pero ella siempre nos pedía que lo hiciéramos por ella diciendo que era complicado sentíamos que era el tipo de persona que eventualmente iba a hacer un alboroto en nuestro estudio así que siempre le hacíamos el favor cada vez que lo pedía pero un día empezó a decir cosas extrañas dijo que alguien parecía entrar en su habitación cuando no estaba allí por supuesto teníamos una llave maestra para entrar en cada habitación pero juro que no somos de esos dueños ignorantes que entran y salen de cualquier habitación excepto a veces cuando la gente cambia la contraseña sin decirnos o cuando teníamos que hacer una inspección eléctrica para las habitaciones vacías siempre pidiendo consentimiento previo pero ella parecía dudar de mí porque yo era quien vigilaba el estudio durante mis vacaciones universitarias de todos modos mis padres la enviaron de vuelta a su habitación diciendo amablemente que podría estar equivocada al principio sin embargo al día siguiente volvió enojada esta vez dijo que había puesto un trozo de papel en la rendija de la puerta y doblado ligeramente el borde de la manta de la cama cuando salió sin embargo al regresar encontró que el papel estaba en el suelo y la manta estaba completamente extendida maldiciéndome tremendamente ella ya creía al 100% que yo era el criminal en ese momento estaba ordenando comida y de buen humor después de limpiar el techo sudando mucho y el comportamiento de esta mujer lentamente me estaba sacando de quicio incluso mis padres parecían sospechar de mí en este punto pero no podía confirmar lo que estaba sucediendo en cada piso porque sólo había una cámara de seguridad en la puerta principal y otra en el estacionamiento en ese momento sin importar cuánta injusticia sentía no podía simplemente instalar todas las cámaras de seguridad usando una suma enorme de dinero para capturar la evidencia de la mujer que tenía tales delirios de grandeza y manía persecutoria así que coloque una cámara digital con muy baja resolución en una caja de bebida y la puse en el pasillo donde ella vivía tenía que bajar cada dos horas y vaciar la memoria y finalmente terminé pensando que no podría hacer esto más después de unos tres días el cuarto día ocurrió el incidente ese día la policía golpeó nuestra puerta primero y después de ellos cuando miré dentro de la habitación de la mujer pude ver que la sombra de ojos en forma de perla estaba extendida por todos lados de las paredes resultó que la mujer había recubierto la perilla de la puerta con cosméticos cuando bajó a su pueblo natal durante unos días con la esperanza de que el criminal dejara alguna evidencia al entrar en su habitación pero como si la estuviera burlando el criminal había esparcido esas sombras de perla por todas las paredes techos e incluso suelos de la habitación así que la policía vino a mi habitación después de recibir el informe de la mujer y empezaron a investigar si encontraban alguna evidencia de sombra de perla en mi teclado mouse manija del cajón grifo e incluso la palanca de descarga del inodoro pero era absurdo yo sólo estaba comiendo comida a domicilio sin saber nada el lavabo en la habitación de la mujer que había estado vacío durante cuatro días estaba completamente mojado como si alguien acabara de terminar de ducharse y pude ver que el jabón estaba expandido finalmente fui llamado a la comisaría como testigo para ser interrogado cuando finalmente regresé a casa llevé mi cámara que había instalado antes para ver qué había en ella sólo por si acaso y entonces algo extraño quedó grabado en la cámara en la segunda noche alrededor de las 11 pm el novio de la mujer fue filmado entrando en esa habitación vacía no estaba en el vídeo del tercer día y por supuesto no pude filmarlo el cuarto día era algo sospechoso al final fui a la comisaría nuevamente con mi cámara y la entregué toda la historia del incidente que se reveló más tarde fue así fue el novio de ella quien la aterrorizó y la hizo temblar en un intento de llevarla a su estudio mientras ella iba a la universidad siguió entrando furtivamente en su habitación y dejó esas sospechosas huellas durante un mes luego cuando su novia notó las rarezas él le contó sobre los casos de asesinatos crueles y aterradores que ocurrieron en un apartamento estudio más tarde le sugirió que podría dormir en su casa si tenía miedo su objetivo final era convivir con la mujer y el clímax ocurrió ese día después de escuchar que ella había preparado una trampa en la puerta él entró en su habitación y frotó las sombras de perla por toda la habitación incluso más que ella por supuesto el fregadero la manta y el papel entre las puertas todo fue hecho por él lo que fue aún más espeluznante fue que cuando la policía llegó a nuestro estudio ese día él estaba consolando a su novia con calma abrazándola en sus brazos cuanto más miedo tenía ella más cortesmente ese bastardo la consolaba y seguía pensando en cómo podría hacerla asustar por otro lado al final el hombre fue acusado por la mujer y su familia y la mujer se tomó un tiempo fuera de la escuela debido al gran shock debido al gran impacto que hace en mi mente esto hay algo que quiero confesar aquí en este sitio anónimo quiero hablar de una cosa que hice realmente mal cuando estaba en la escuela primaria tenía que ir en bicicleta a la escuela porque había cierta distancia desde mi casa hasta mi escuela mi casa estaba ubicada en un callejón trasero un día mientras regresaba a casa estaba montando mi bicicleta alrededor de la curva y no pude frenar así que atropellé a una anciana ella se desplomó desmayada y yo corrí de regreso a mi casa aterrorizado ella era una persona muy amable en mi pueblo y estaba cerca de mi familia y de la gente del vecindario así que siempre me saludaba amablemente cuando me veía en aquel entonces no se instalaron cámaras de seguridad en las calles así que no importaba lo que sucediera en el callejón no había manera de saber quién lo hizo al día siguiente se colocó un cartel escrito a mano en la pared del callejón estamos buscando un testigo mi abuela tuvo un accidente no queremos creerlo pero si el culpable es uno de nuestros vecinos por favor confiéselo no queremos un castigo severo sólo queremos resolver la injusticia estaba escrito algo así ella regresó a casa poco después de ser tratada por una conmoción cerebral y después su salud comenzó a deteriorarse rápidamente debido a que era bastante anciana temía que se revelara que yo fui quien lo hizo pero ella parecía no recordar el incidente o estaba fingiendo que no podía recordarlo de todos modos ella siempre pasaba tiempo en el mismo lugar disfrutando del viento o del sol y yo tenía que evitar ese lugar donde ella estaba no debería decirlo así pero afortunadamente no fui atrapado con el tiempo mi culpa se fue desvaneciendo gradualmente y vivía sin pensarlo mucho cuando estaba en la escuela secundaria ella tenía demencia y otro día pasaba por el callejón y me encontré con la anciana nuevamente la saludé sin pensar y ella me dijo algo así hola ya no montas tu bicicleta el sudor frío empapó mi espalda en un breve momento sin responder simplemente corrí lejos el tiempo pasó y la anciana falleció después de convertirme en adulto todavía queda la culpa en un rincón de mi corazón como no puedo contar esta historia a nadie espero que ustedes comprendan por qué la escribo aquí aprovechando el anonimato sé que soy solo la peor basura del mundo y y y y y y y y